Es momento de darle paso a Nora Aciel Bedoya en su sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos aquí Entre Nos, le recuerdo el correo bugavision.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, qué bueno, estamos cumpliendo 452 años en nuestro querido municipio de Guadalajara de Buga. Felicitaciones a mi buga querida. Sin lugar a dudas, es un municipio que es muy buena madre, pero dicen algunos que de excelente madrastra. Sin lugar a dudas, pero es un municipio en el que nacimos, en el que creo que vamos a terminar nuestros días y felicitarnos nosotros mismos porque este municipio es hermoso. Nosotros vivimos felices en este municipio, señores. Y qué bueno, las celebraciones de los 452 años de nuestra ciudad, pues se iniciaron con lo que fue la exposición de la Academia de Historia, la exposición de excelente, una exposición muy linda, sin lugar a dudas. Continuó con una excelente, excelente presentación de la filarmónica, celebrando los 100 años de nuestro majestuoso teatro municipal. Sin lugar a dudas, creo que de los eventos hermosos que hemos visto, ese. Y después continuamos con la bici rodada, ¿no? La noche anterior por el centro histórico de nuestra ciudad. Y hoy, pues en el marco de lo que es la fecha exacta, 4 de marzo, pues hoy fue la ofrenda rodada. Después un evento cultural acá en lo que fue la plazoleta del ferrocarril, donde vimos derroche de talento, de energía, de danzas. Bueno, tenemos una cantidad de talentosos en esta ciudad que nos deseamos de querer tanto y que nos deseamos de decir que vivimos felices, porque realmente el talento lo vemos por todos lados en esta ciudad, señores. Así que felicitaciones a los organizadores de estos 452 años. Seguimos de fiesta, aunque nos falta algún lunar que nosotros veamos y que tenemos que decir hoy, por ejemplo, las academias de baile son academias que son excelentes, tienen excelentes directores, señores. Pero eso de que nos pongamos, nos disgustemos, porque el fulano va primero y yo voy después. Y se nota, mucha gente notó hoy qué pasó, qué fue lo que sucedió entre dos de estas academias. Y fue creo que el lunarcito que se vio más feo en esto. Pero sin lugar a dudas, todo ha salido a pedir de boca y seguimos diciendo que vivimos en un país hermoso y en una ciudad bellísima, cultural, histórica, religiosa. Y seguimos queriendo a la vieja que siga cumpliendo muchísimos años nuestra querida ciudad Guadalajara de Buga, señores. Oiga, cambiemos de tema y esta es una noticia que realmente, a mí personalmente, me ha llenado de muchísima, muchísima tristeza. El fallecimiento del concejal Álvaro Marínez, lo conocí, fue mi amigo, siempre dicharachero, risueño. Nunca lo encontraba uno serio, siempre estaba riéndose. Y desafortunadamente, esta semana falleció en nuestra ciudad. Así que hacemos llegar nuestra sentida, voz de condolencia a su familia, a su esposa, a su padre, a toda la familia, a la familia del consejo municipal, porque era el primer vicepresidente. Y nos estamos más tristes porque es que llevamos tres concejales, creo que en un año, tres concejales en ejercicio que han fallecido aquí en esta ciudad. Primero la concejala Juliet Piñérez, después a Liz Marisol Romero y ahora a nuestro amigo Álvaro Marín Espinel. Que descanse en la paz del Señor, o que todos descansen y nosotros seguir orando por las familias de estas personas, señores. Oiga, aquí entre nos, hay alerta roja en el Valle del Cauca por el invierno, así que hay que estar muy atentos y nosotros no somos exentos de esto, porque recuerden que nosotros tenemos un río tutelar que a veces cuando se enoja, se enoja. Entonces hay que estar muy atento y la gente que vive en las riberas de los ríos con mayores veras, señores. Otra noticia que me ha llamado muchísimo la atención, nueve municipios más se acercan a esto de quitarse el tapabocas en sitios destapados. Y nosotros, no, bien, gracias, nosotros no podemos, no hemos llegado siquiera al 60%, pero esperamos llegar siquiera a junio, ya tener por lo menos en espacios abiertos, dejar este tapabocas que sin lugar a dudas es una protección, pero que a veces también nos quiere ahogar, señores. Bueno, continuemos y vimos en redes sociales una pelea de estudiantes de una institución aquí en Buga, qué feo, niñas, ustedes están apenas educándose, por Dios, cómo es que se van a agarrar como machos en la calle, triste, triste. Y otras personas ayudando a que ustedes se den muy feo, muy feo en redes sociales, y era una institución de Buga, señores, porque yo ese día vi unas, pero no eran de aquí, eran de Cerrito, pero esa que vimos sí fue de nuestra ciudad, qué triste que esto suceda en esta hermosa y bella ciudad de Guadalajara de Buga. Oiga, la vía sobre la Habana, llegando a crucebar, pues le han hecho muchos arreglos, sí, nosotros vimos que arreglaron esto muchísimo, pero, pero el invierno ha hecho que sucedan estas cosas, que los huecos se vuelvan crácteres y que estos crácteres se llenen de agua y que ocasionen accidentes, porque es que si usted va en una moto, en una bicicleta, ve un hueco, un pozo de esos, a veces no sabe que es un hueco y tristemente, hace algunos días vimos, creo que en Toro Valle, un accidente por huecos llenos de agua que ocasionó impresionante, cinco víctimas fatales tuvo este accidente, entonces, por prevención, los que se están quejando más son los ciclistas, que son los que suben a la zona montañosa, hacia el oriente, entonces necesitamos que, por favor, le pongan atención a los huecos. Y el hueco de la carrera 15 con séptima sigue grande, más grande cada día, y ahora con el invierno se va a poner peor, señores, así que pongámosle atención a los huecos que se están llenando de agua con el invierno, señores. Yo me despido recordándoles el correo bugavision.com, escribanos, y aquí tendrá cabida, y seguimos celebrando 452 años de esta bella y hermosa ciudad guada, la cara de buga, chao, chao.